¿Qué tal mi gente? Bueno, ha salido a la palestra en el día de ayer Diego Pérez, Diego Hammerlover, Diego como lo queráis llamar, vikingo, estuvo en la última edición de Superviviente 2023 y bueno, por lo visto sale ahora a la palestra, pues bueno, a Javi Oliveira, creo que ayer, si no recuerdo mal, en un directo comentó algo sobre el que tenía información, ¿vale? Me imagino que esta información que le ha llegado ahora, realmente Diego Pérez, esa información la dio en noviembre en un reality de estos de Entimat, con Amor Romeira, Lola, su expareja, con la que compartía el perro y demás y contó esta historia ya en noviembre, de hecho yo hice vídeo de esto, para que veáis, es el vídeo del medio en el que pone Marta me invito a la playa, Diego Pérez desvela que tuvo un romance con Marta Riesco cuando estaba con Antonio David, ¿vale? y tengo dos noticieros, es decir, os voy a enseñar en resumen lo que dijo Diego Pérez, no os puedo poner los vídeos porque como sabéis es de Entimat, de mi Teleplus y no lo puedo poner porque es de pago no quiero tener problemas, pero bueno, os voy a leer exactamente palabra por palabra lo que dijo y luego las respuestas que hizo Marta que estaba con Antonio David en aquel momento, en noviembre del año pasado, recordad con lo cual vamos a ver qué es lo que sucedió en todo este ajetreo, ¿no? es verdad que yo en aquel vídeo dije que no, un vídeo bastante cortito, resumen, dije que no me fío mucho de él pero claro, en aquel momento Marta Riesco estaba tranquila, reposada con Antonio David y los líos gordos vinieron cuando dejó Antonio David y yo realmente conociendo ahora más a Marta Riesco casi ahora sí me creo la versión que comentó Diego tanto en cuanto pues a lo mejor pues sí pudo pasar lo que dijo Diego, ¿vale? ahora sí que es verdad que me lo podría llegar a creer visto lo visto, ¿no? bueno, vamos a empezar primero por el primer noticiero que dice lo siguiente Diego Pérez acusa a Marta Riesco de haber sido infiel a Antonio David con él pero antes, ahora que me estoy acordando un momento, ¿no estás suscrito? si es que si no suscribís esto es innecesario suscribiros, le dais el like eso sí, campanita, me ha dicho YouTube Entry que dile a tu gente campanita importante para que le lleguen los avisos y los vídeos de vídeos como este que luego al final no se queden atrás, ¿no mi gente? bueno, pues dicho esto, Diego Pérez acusó a Marta Riesco de haber sido infiel a Antonio David con él ¿vale? yo recuerdo haber visto los vídeos con lo cual yo reaccioné habiendo visto los vídeos ¿vale? quiero deciros que los vídeos están siguen en mi teleplus, lo podéis ver perfectamente y dijo lo que dijo bastante claro ¿vale? bueno, Diego de las tentaciones ha sorprendido con sus declaraciones en el programa Celebrity Game Over sobre Marta Riesco el programa de EntiMath de Celebrity Game Over va a traer cola y es que los concursantes de este reality esto que estoy leyendo es de noviembre ¿vale? y es que los concursantes de este reality han compartido varios secretos que han salpicado diferentes personajes famosos como es el caso de Marta Riesco Diego Pérez, el concursante de la isla de las tentaciones con el que concursó Marta de Lola también estronista de mujeres y hombres ha desvelado una noticia confesando los encuentros secretos que ha tenido con la periodista mientras ella estaba con Antonio David Flores bueno, Diego confiesa los detalles de su encuentro con Marta Riesco Marta Riesco sigue dando que hablar ahora resulta que Diego Pérez conocido en redes sociales como Diego Hammelover ha asegurado en Celebrity Game Over haber tenido encuentros secretos con ella es más, al concursante aunque le ha costado abrirse y contar todo al final ha desvelado los detalles de cómo intentaban burlar a los medios para poder encontrarse en secreto ojito ojito que ahora vamos con la respuesta de Marta Riesco los encuentros secretos de Marta Riesco y Hammelover fueron mientras estaba con Antonio David Flores esta revelación no sería tan interesante de no tener un factor muy importante según Diego de la isla de las tentaciones estos encuentros secretos fueron a la vez que la periodista estaba con Antonio David Flores por lo que Marta Riesco según el ex de Marta de Lola habría sido infidel a su actual pareja con él además hay el añadido de que si no tenemos clara la fecha ahora sí que las tenemos más claras llevan tres años juntos o sea, imaginarse si al final esto es verdad parece ser que es verdad evidentemente pues sería una infidelidad en toda regla la convivencia de Celebrity Game Over deja varios secretos como la supuesta infidelidad de Marta Riesco lo cierto es que precisamente este concursante de la isla de las tentaciones siempre ha sido algo reservado y este tipo de informaciones al venir de la boca de él hacen que gane credibilidad teniendo en cuenta que siempre se ha mostrado una persona honesta ¿vale? es verdad que él normalmente chascarrillo en la isla de las tentaciones nunca la hemos visto ha ido de frente le dijo a Lola con lo que cuando le tuvo que decir las cosas o sea, en el reality tiene las tentaciones fue un hecho ¿vale? ya luego es verdad que el superviviente flojea un poquito con el tema de las raflas cosas como son pero bueno eso es otro tema veremos a ver cómo reacciona Marta Riesco tras haber sido acusada de ser infiel a Antonia Biflores si algo tiene a periodistas que es muy impulsiva en muchas ocasiones aparece en las redes sociales para contestar cualquier comentario que le haya parecido ofensivo no es el caso de que le contestara de esa manera vamos a ver ahora que le contestó pero bueno el programa Celebrity Game Over ha dejado varias frentes abiertos por uno de los lados la infidelidad de que ha sido acusada Marta Riesco y por otro lado Amor Romeira ha acusado a otro vez de Marta de Lola el TikToker Iván de no sé qué no sé cuánto bueno ya eso no nos interesa pasamos a la siguiente noticia ¿vale? que sería un poco la respuesta fijaros fijaros quién cuál es el noticiero que saca la noticia Iberoshow ¿vale? precisamente al que trabaja ahora Marta Riesco o al que escribe ahora Marta Riesco el que sacó esta información ¿vale? es verdad que era en noviembre me imagino que por esta fecha no habrían tenido ningún contacto de oferta para escribir pero bueno sí que es verdad que es curioso que Iberoshow que es donde escribe ahora ella pues bueno sacase información sobre ella bueno la contundente respuesta de Marta Riesco a James Lover Diego James Lover la periodista ha contestado a sus acusaciones en las últimas horas ¿vale? esto insisto es del 23 de noviembre escrito el 23 de noviembre fue un día después para digamos como respuesta según Iberoshow a las palabras de Diego James Lover en aquel momento estaba con Antonio Aviv muy pero que muy bien quizás fuese día o fuese el mejor momento en el pico en el que mejor estuvieran ¿no? en las últimas horas Diego James Lover regresó a las primeras planas de los portales de noticias y de los canales de televisión el reconocido participante de la isla de las tentaciones arremetido contra Marta Riesco ya aseguró que había mantenido encuentros románticos con ella cuando ya se encuentra se encontraba en pareja con Antonio David Flores a pesar de que las declaraciones de Diego James parecían una clara jugada mediática la situación comenzó a crecer exponencialmente hasta instalarse en parte del público por este motivo los ojos se posaron sobre Marta Riesco esperando por una posible respuesta de su parte teniendo en cuenta los descargos que suele hacer en redes sociales cada vez que cualquier guiño hace cualquier persona ya está ella haciendo 17 historias ¿no? bueno tan solo pasaron algunas horas para que Marta Riesco respondiera a las acusaciones y especulaciones que la definían como infiel lejos de estar en polémica la periodista demostró lo bien que se encuentra con su pareja insisto esto es de noviembre por eso dice lo bien que se encuentra actualmente con su pareja y lo poco que le ha afectado lo sucedido compartiendo postales de su viaje a Barcelona con Antonio David Flores bueno y aquí tenéis estando en uno de los restaurantes aquí una foto una historia de Marta Riesco que pone my date forever ¿vale? bueno de esta manera Marta Riesco responde a las acusaciones de Diego James Lover demostrando que pasa un excelente presente la periodista ha decidido entrar en polémica y no mencionar al participante de la isla de las tentaciones en una actitud que llama la atención pero que aparece en la mejor opción posible para evitar darle entidad a lo sucedido ¿vale? bueno vamos a ver deciros no entro a valorar esto precisamente porque si tiene algo que ocultar ya sabes como es Marta o sea si esto fuese fuese mentira hubiera descargado lo más grande yo creo que hubiera descargado lo más grande si esto fuera mentira al ser posiblemente verdad pues estando con Antonio David y ser indefendible prefirió no entrar al trapo a lo mejor Antonio David no se enteró ni de esto a lo mejor Antonio David no se enteró ni de esto siquiera o a lo mejor se enteró y lo hablarían en plan no no eso es mentira eso es mentira yo ahora no voy a responder a ese hecho hoy haces muy bien haces muy bien en plan vale vale pero yo sinceramente es verdad que en un principio no me lo creía pero visto lo visto que ahora desde noviembre hasta esta parte conocemos más a Marta Riesco y es verdad que se le han seguido pillando mentiras y tal yo casi me creo más a Diego porque además insisto Diego nunca ha ido mira que ha estado en intimado un montón de programas en fin en superviviente en superviviente no se le ha visto hablar de terceras personas de fuera no ha aprovechado la coyuntura para hablar de Marta de Lola que era su expareja no ha aprovechado para nada podía haberlo hecho podía haberlo hecho y haberse pegado todo el verano con Marta de Lola bueno enfrentándose en la vida en fiestas en no sé dónde en la última noche y mira al final digo yo que cuando no ha hablado de ninguna expareja será porque realmente él pues si lo que ha contado de Marta Riesco pues quizás sí sea verdad la verdad que yo a día de hoy ya sí me lo creo visto lo visto no sé vosotros qué pensáis dejármelo en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo